¡Es mejor el rock and roll! A un vampiro le gusta más el rock ¡Es mejor el rock and roll! Los vampiros somos eternos por el rock Banda machos, Dios mío, qué terror La patrita del barrio, ay qué horror Alejandro Fernández es otro error Pues prefiere al mariachi que al rock ¡Es mejor el rock and roll! A un vampiro le gusta más el rock ¡Es mejor el rock and roll! Los vampiros somos eternos por el rock Los tucanes, Dios mío, por favor Música ranchera, la salsa y el reggaeton Eso es plaga, yo quiero rock and roll Elvis Presley, resucita, por favor Bobo Marley, resucita, por favor Baby Bobe, resucita, por favor Michael Jackson, resucita, por favor Ojo Lennon, resucita, por favor Jim Morrison, resucita, por favor Jim Morrison, resucita, por favor Rigo Tobar, resucita, por favor Rigo Tobar, resucita, por favor Marilyn Monroe, resucita, por favor Santa Sabina, resucita, por favor Santa Sabina, resucita, por favor Santa Sabina, resucita, por favor Che Guevara, resucita, por favor Pancho Villa, resucita, por favor Vicente Fox, chica a tu madre, por favor Felipe Calderón, chica a tu madre, por favor Peña Nieto, chica a tu madre, por favor Díaz Ordaz, chica a tu madre, por favor López Portillo, chica a tu madre, por favor Salinas de Gortari, chica a tu madre, por favor Echeverría, chica a tu madre, por favor Adolfo Hitler, chica a tu madre, por favor Grupo Kiss, no te mueras, por favor Jim Simons, no te mueras, por favor